Estamos haciendo una actividad con los compañeros acá, haciendo una brigada de aseo. Como pueden ver, como mis compañeros acá venimos haciendo una limpieza a este sector que se encontraba lleno de basura. Como pueden ver, ya estamos quemando la basura, ya limpiamos el sector. Esta fundación trata de rehabilitar personas, aquellas que no tienen ya apoyo de nadie, ya se encuentran, son habitantes de calle. Entonces, nosotros de esta brigada contamos con ese fin, de acogerlos, abrigarlos, apoyarlos, darle un apoyo para que ellos puedan tener alguna vía. Y lo más importante, buscar la presencia de Dios, que sabe que sin Él no somos nada.